Es hora de sacar los juguetes y los episodios de las series animadas porque ya podemos hacer un review con spoilers de Ghostbusters Frozen Empire Apocalipsis Fantasma Bienvenidos una vez más a Nauto de la Ruta del Kiklesero de Jorge y ahora sí una reseña con spoilers y un vistazo a los guiños y referencias Esta película al ser una secuela tiene tantas tramas secundarias pasando, convergen eventualmente al final aunque algunas no son realmente las tramas más emocionantes Trevor persiguiendo a Pegajoso que tiene su relación romántica con Loki y aquí pareciera como si se hubiesen separado, no fue nada relevante y pareciera que Trevor persiguiendo a Pegajoso fue como que un guiño a todas las escenas borradas de Rick Moranis interpretando a Luis Tolley en Casa Fantasma 2 persiguiendo a Pegajoso A pesar de que Phoebe tiene un momento bien sacado de The Frighteners de que prácticamente ponerse en animación suspendida para convertirse en fantasma por unos minutos esta cámara que utiliza es bastante parecida a la cámara de resurrección de la película Casper Gasparin basada en el cómic del mismo nombre de 1995 curiosamente en esa película aparece Dan Aykroyd como Ray Stan ¿Quién vas a llamar? Alguien más y casualmente otra referencia a Casper también conocido como Gasparin es cuando Melody se refiere a sí misma como no solo como un fantasma sino también como un fantasma que todos le tienen miedo cuando la gente se entera que es un fantasma muy similar a la manera en la que Gasparin le pasaba eso en sus caricaturas clásicas esta relación parece un guiño a la relación de Ray con una nueva fantasma en los cómics de IDW que también fue inspirado en la clásica escena de Ray y su sueño en la película original aunque la actitud de Phoebe buscando consuelo y apoyo en fantasmas parece algo más sacado de Lydia Dix en Beetlejuice ahora el otro detalle que me gusta es que según esta película todo es canon todos los juguetes, la canción de Ray Parker Jr., el cereal como si tenían tanto dinero no podían contrarrestar las demandas que les cayeron a los cazafantasmas al final de Cazafantasmas 1 o es que muchas de estas cosas salieron al final de Cazafantasmas 2 cuando se supone que todos estaban felices y contentos después de ver a la estatua de la libertad caminando por la ciudad de Nueva York curiosamente este evento es conocido como el desastre de la estatua de la libertad digan lo que digan de Cazafantasmas 2016 si tenía una idea buena era la idea de que el FBI trabajaba con la alcaldía de Manhattan para cubrir la actividad paranormal y hacernos pretender que nada ha pasado la única manera que puedo justificar que Walter Peck sea el alcalde y con todo lo que ocurre no crea en fantasmas es que simplemente está en su gabinete tiene estos dos agentes del FBI trabajando con él para encubrir todo lo que ocurre no sé, es solo una teoría como Nadim, que prácticamente es un maestro del fuego en esta película me recordó bastante el episodio Moaning Stones de la serie The Real Ghostbusters en donde Winston descubre que él es el descendiente de una larga línea de guerreros místicos que defienden la tierra de una extraña criatura ancestral Héctor I poseído mucha gente va a decir que es Christine pero me recuerda bastante al episodio Killer Watt los uniformes que utilizan Loki y Lars se parecen mucho a los uniformes de la línea Power Pack de los juguetes de The Real Ghostbusters Peter Benkman tiene su doctorado en psicología y es interesante como él esta vez si está haciendo un examen psicológico para saber si una persona está poseída ¿se puede decir que es un psicólogo de fantasmas como el Dr. Harvey De Casper? de la biblioteca, Eleanor Tweedy todavía está allí si quieren saber quién es Eleanor Tweedy les recomiendo el videojuego de Casafantasmas 2009 es una historia bastante trágica por cierto similar a un episodio de The Real Ghostbusters hay que tratar de evitar que la unidad de contención explote y que libere a los fantasmas si me encanta la idea de la unidad de contenidora enorme porque es muy similar a los videojuegos muy similar a la serie animada de The Real Ghostbusters pero es curioso como no fue algo que fue considerado en los 80 siempre me llamó la atención que la unidad contenidora siempre fuera un agujero en la pared y que simplemente los fantasmas son energía como si fuesen pokémones Walter Peck finalmente tiene que aceptar la existencia de fantasmas y Casafantasmas esto indicaría que posiblemente en alguna tercera película veremos la creación de Peacock la comisión de vigilancia de contratos paranormales esta organización apareció por primera vez en el videojuego del 2009 y se convirtió en parte importante de los cómics publicados por IDW la motocicleta de Rey que es bastante parecida al Ecto 3 de la serie animada también hay una mención breve al jugo Ecto Cooler me gusta la amistad que hay entre Winston y Rey una amistad que se fue estableciendo desde la película original y que hasta el sol de hoy dadas las circunstancias todavía son amigos que por cierto Extreme Ghostbusters tiene un episodio donde hay un orbe místico que controla a un espíritu que causa ceguera en la población de Manhattan gracias por acompañarnos en este video de la Ruta del Geek dale like y subscribe y nos vemos en la próxima